Oigan, y a quien vamos a ver ya a partir del lunes en Abismo de Pasión es la telenovela Abismo de Pasión y protagonizada en parte por Mark Thatcher. Y bueno, Mark Thatcher platicó con nuestro corresponsal Gerardo Mendoza. Esta es la entrevista con Mark Thatcher. Como te dije, entre gustos no hay disgustos. Pueden preguntar lo que sea, pero yo no hablo de mi vida privada, no hablo de lo que me pasa en mi casa, yo no hablo de lo que pasa dentro de las puertas de mi casa, la verdad que por si tengo como un centímetro de vida privada, entonces prefiero cuidar mucho ese centímetro porque es como llegar a la casa de uno. Y ustedes lo pueden comprender, me imagino que cuando llegan a su casa, llegan a su templo, apagan su grabadora, dejan que la vida pase y si suena el teléfono a veces, dice uno, no lo voy a contestar, no lo voy a contestar. Y punto, porque uno quiere estar en paz, y para mí mi paz está en eso, entonces prefiero. Luego es difícil, si es tan pequeña niña, pero a veces es difícil con los paparazzi que de repente te lo hacen cuenta. Pero, pero ¿qué puedes hacer? Todos nos tenemos que ganar la vida de alguna forma, buena, mala o como les parezca. Pero, pues bueno, cada quien con su conciencia. Y aparte también no es válido expresar tus sentimientos, es decir, no contestar que estás con eso. Que luego es válido no expresar tus sentimientos cuando llega una buena mujer a tu lado, ahora no. No, expresar o expresarlos. Exacto. Yo los expreso, pero si fuera en ese caso, entonces los expreso con la persona indicada. ¿Eso es enamorado? Estoy feliz, estoy muy feliz en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué es un poquito de tu personaje? Pues Gael, el buen Gael, que te digo, es un pobre niño huérfano, que es criado por un cura, que tiene unos valores morales maravillosos, pero que también es atrabancado, es entrón, quiere absolutamente lo que busca, ¿no? Por sobre todas las cosas. Desde que entraste a Televisa, entraste con el pie derecho, proyecto tras proyecto. Bendito sea Dios, sí. Yo agradezco mucho a la empresa, pues por darme todas estas oportunidades, por tenerme esta confianza, y por dejarme divertirme y divertir al público y tenerme eso en cuenta. ¿Qué te ha gustado más, la conducción o la actuación? Ambos, ambos. Me fascina poder desarrollarme en el medio que conozco, ¿no? Entonces, pues no hay nada mejor que eso. ¿En el lado de la conducción tu hermano te apoya? Sí, totalmente, y me enseña, no nada más me apoya, me enseña. Oye, Marc, ahorita estamos hablando de lo de la voz, que como fuiste la voz, ¿qué te parece que ya los dos participantes de la voz estén cantando el tema? Sí, me encanta, me parece increíble. Me parece que es un buen momento como para demostrar que la empresa Televisa lo que dice lo cumple también. También dijo que iba a abrir una ventana para encontrar talento mexicano, lo hizo, y además de eso, lo sigue apoyando. Entonces, pues que, estoy más que feliz cuando veo al señor Oscar y a Alejandra, los veo aquí parados cantando el tema, pues para mí es un gozo enorme. ¿Te recuerdas viejos tiempos? Pues, pues, ni tan viejos, pues, hace un mes, hace un mes, eh, sí, no, la verdad que me encanta, me encanta que gente tan talentosa esté en mis cuida en este proyecto. Ok, pues, muchísimas gracias, lo mejor para este año. Gracias, igualmente a ti, eh, muy amable. A toda mi gente de Chihuahua, no se pueden perder este programa con Alejandro Zúñiga. No le cambien, allá ando yo, soy Marc Thatcher. Un beso, un fuerte abrazo y no se pierdan Abismo de Pasión este lunes a las nueve y cuarto de la noche por el Canal de las Estrellas.